Música Reflexionando con el tiempo, que ya no es casualidad Sé que a veces no lo demuestro y hoy lo quiero demostrar No voy a prometerte cosas, que jamás voy a cumplir Ni diré esas frases tontas, que los demás suelen decir Me mentiría si te diría, que sin ti no sé vivir Pues no haré el menor esfuerzo si algún día te quieres ir Tú me has dado con miradas, lo que otras con su cuerpo no han logrado Esos besos enfermizos, adictivos imprecisos Me enloquecen Y no sé si mañana estaré Así que mejor piénsalo bien Si así me quieres, yo así te quiero Con tus virtudes y con todos tus defectos No es necesario subir al cielo Y sentir escalofrios en todo el cuerpo Dejemos que esto fluya natural No busques las respuestas El fin nunca avisarás No me pidas más un tiempo Es incierto para mí Te quedará si eres mía Me alejaré si no es así Aunque la gente siga ciega Al decir que no es igual Un te quiero, un te amo Eso sobra al final Desaparece de otras vidas De la mía nunca más Pues prefiero no tocarte a no verte nunca más Tú me has dado con miradas Lo que otras con su cuerpo No ha logrado Esos besos en permiso Adictivos imprecisos Me enloquecen Y no sé si mañana estaré Así que mejor piénsalo bien Si así me quieres Yo así me quiero Con tus virtudes Y con todos tus defectos No es necesario Subir al cielo Y sentir escalofrios en todo el cuerpo Dejemos que esto fluya natural No busques las respuestas El fin nunca avisará Y estará Gracias por ver el video Yo así me quiero Yo así me quiero Gracias.